Perfecto, a las 7 de la mañana con 16 minutos, ya estamos en la línea con Rodrigo Argañarás, presidente del Colegio Farmacéutico de Jujuy. Rodrigo, muy buena jornada de miércoles. Hola Claudia, buenos días para todos. Rodrigo, la consulta que la verdad que estos días pensamos, suba de medicamentos, no suba, nos encontramos con títulos disímiles dentro de las noticias. Uno que decía que además del aumento que había habido en el mes de mayo, en agosto se fijaban topes del 5%, válido por 90 días, pero otros que decían se congelaron los precios de los medicamentos. ¿Cuál es la realidad? Bueno, la verdad que es muy buena la pregunta porque a la fecha nos encontramos con números reales que reflejan básicamente lo que pasó día después de las elecciones, y con lo que ha sido la devaluación, también es cierto que hubieron varios acuerdos por la regulación de los medicamentos. Antes de la devaluación ponía al precio del medicamento por debajo de la inflación. Lo que sí queda saber, digamos, cuál ha sido el IPC del mes de agosto, que recién va a estar para mediados de septiembre. Pero sin embargo nosotros a la fecha, como veníamos diciendo, el aumento de los precios de los medicamentos fue entre un 25 y un 30% en agosto. Bueno, ahora con datos más reales nosotros tenemos, según lo informado por el Observatorio de Confederación, un 28,77% de aumento. En que va a ver qué marca el IPC y si el IPC está por encima de este valor, bueno, el acuerdo del precio de los medicamentos, que en teoría estaba vigente, bueno, se tiene que cumplir. Sin embargo, después de lo que ha sido esta semana, que fue del 14 al 18 de agosto, el 18 de agosto se acuerda nuevamente entre el Ministerio de Economía y los laboratorios nacionales, una suerte de congelamiento de precios, pero esto es para los laboratorios nacionales. Bien, es por eso que en estos días se ha reflejado un incremento, sobre todo en las marcas multinacionales, de un 5% en algunos casos, hasta un 10% en otros. Bien, con un aumento promedio en general de un 0,57%. Bien, bien. Lo que sí se sabe es que la regulación de estos medicamentos va a ser para el mes de septiembre y octubre, fecha en la cual, digamos, es decisiva para el país, porque, bueno, se van a conocer las nuevas autoridades nacionales, ¿no? O sea que se hace previsible el aumento en los medicamentos hasta las elecciones. Después de ahí en más, no hay ningún tipo de proyección. Y va a depender mucho del gobierno nacional, del modelo que tenga el gobierno nacional, y, bueno, y de las negociaciones que se lleven a cabo. Sin embargo, bueno, hay algunos convenios vigentes por el cual se garantiza, digamos, la accesibilidad, sobre todo por la obra social TANI, que, bueno, tiene vigencia hasta el mes de marzo el convenio, fecha en la cual después se debe renovar el convenio, como todos los años sucede. Claro. Pero es una situación que, bueno, estamos todos expectantes luego de este aumento de los precios de los medicamentos, por lo menos en esa semana tan crítica, digamos, se dio una gran consulta en el mostrador, ¿no? Y hoy por hoy, bueno, sigue siendo muy importante el Consejo Farmacéutico a la hora de la sustitución de una marca por otra menor precio. Claro. Rodrigo, usted hablaba, buen día, usted hablaba recién de laboratorios nacionales. ¿Se conoce cuál es la proporción, digo, de lo que le llega a la gente cuando va a la farmacia? ¿En cuánto cubre el laboratorio nacional el stock o lo que hay para el cliente, para el usuario, digo? ¿Y en cuánto es el porcentaje de los medicamentos importados o de otras marcas? Y bueno, siempre hay que distinguir, no lo que son los canales de la farmacia oficinal, de la farmacia comunitaria, que muchas veces es muy distinto a los canales que tienen los medicamentos a través de la vía del ministerio o aquellos medicamentos importados, pero en una farmacia aproximadamente el 90%, 90%, el 95% son de industria nacional. Bien, y eso hay que tenerlo en cuenta. Digo, entonces por ahí la gran mayoría de los medicamentos se cubre con la industria nacional y estos son los que están congelados hasta el 31 de octubre. Exactamente. Sin embargo, bueno, se ha visto en estos días, en los primeros días de septiembre, un pequeño aumento con relación a los medicamentos producidos por industrias multinacionales, que básicamente quedarían afuera del acuerdo. Bien, el mundo de la farmacia también incluye, o sea, hay personas que invierten en tener una farmacia, un empresario o una pequeña pyme, y también hay empleados, esos empleados en la farmacia, los que están trabajando en este momento, ¿tuvieron paritaria? ¿Cuánto aumento tuvieron? Digo, como para tener en contexto lo que es el mundo de la farmacia, Rodrigo. Bueno, las paritarias, básicamente nosotros, a ver, nosotros como colegio representamos, o tenemos la representación general de la farmacia ante las obras sociales, ¿no? Esto hay que aclarar bien. El tema de los empleados, bueno, se participa a nivel nacional de las paritarias, bueno, nosotros hemos tenido, en este caso, en las negociaciones, también un gran impacto, porque el precio de los medicamentos venía retrasado con respecto a la inflación, y todos los gastos y todos los egresos, había un desfasaje entre los ingresos y los egresos, ¿no? Porque los egresos estaban a toda la inflación y los ingresos estaban por debajo de la inflación. Bueno, esto se corrigió meses previos, antes de la devaluación, por el cual los medicamentos subieron de precio, y en ese sentido, bueno, se equiparó el tema de las paritarias. Y hoy por hoy todo se encuentra en negociación, ¿no? Esto hay que aclarar, las negociaciones en este sentido para el personal de farmacia estarán utilizadas por el gremio que tiene el propio personal, ¿no? Claro, y digo, en este país también, lo que acordaste, para un mes, ya el mes siguiente, no vale para nada, digo, teniendo en cuenta la inflación. Le cambio un poquito el tema respecto a, no sé si ustedes desde el colegio farmacéutico pueden tener un índice o han notado si aumentó o bajó la automedicación, digo, porque a ver, la gente por ahí dice, bueno, ir al médico quizás, no es lo recomendable obviamente, pero me sale tanto, prefiero ir directamente a la farmacia y más o menos me compre algo que me calme el dolor, digo. Claro, el trámite. Claro, ¿se nota eso o no? Sí, sí, a ver, nosotros siempre valorizamos lo que es el rol del farmacéutico y especialmente en relación a los consejos, ¿bien? A los consejos que siempre tienen que ser para afecciones leves, ¿bien? Y siempre, sobre todo, teniendo en cuenta que sean para tratamientos cortos, ¿no? En este sentido, sí, aumentó el número de consultas, pero siempre se deriva a un especialista, ¿no? Y siempre está presente también lo que es la salud pública, ¿no? En general. En ese sentido, bueno, nosotros siempre hemos considerado a la farmacia como una extensión del sistema sanitario. Claro. Bien. Y, Rodrigo, también en esta época, ¿ustedes han notado que las personas que van con receta y cuando saben cuánto es el monto que tienen que pagar eligen qué medicamento a comprar y hay algunos de los cuales directamente desisten? Sí, bueno, en este sentido es el propio consejo, ¿no? El consejo farmacéutico. Bueno, nosotros siempre decimos que esta crisis económica, financiera económica, no afectó a todos los rubros y la farmacia no es la excepción. Sí, se ve gran cantidad de consultas en relación a los precios principalmente. Y, bueno, nosotros en ese sentido, bueno, siempre aconsejamos la sustitución y ofrecemos las alternativas pertinentes, ¿no? Hay que recordar que, bueno, que existen también nuevas normativas, por ejemplo, para los antibióticos, bien, existen normativas específicas para los psicotrópicos. En el caso es donde no se puede fraccionar, ¿no?, de ninguna forma los medicamentos. Sin embargo, siempre ponemos a disposición este servicio, bien, que es un servicio fundamental, sobre todo en esta época. Perfecto. Rodrigo, bueno, teniendo en cuenta este contexto también nacional, digo, ¿hubo cierre de farmacias? ¿Han abierto más farmacias? ¿Hacen falta más farmacias en la provincia? Y, bueno, nosotros vivimos una realidad en relación al recurso farmacéutico que, la verdad, que se refleja en todo el país, ¿no? La falta de farmacéuticos. La verdad que hay muy pocos egresados profesionales de farmacéuticos. Uno de los grandes impedimentos para las instalaciones de farmacias, que eso también es otro tema, es principalmente el recurso farmacéutico. Claro, no hay farmacéuticos disponibles, digamos, hoy por hoy. Viene más en el sitio farmacéutico, y nosotros, igual que otras instituciones, muchas veces nos consultan por el tema del recurso farmacéutico. No olvidemos que para abrir una farmacia, un servicio de farmacia, quien inicia las gestiones debe ser el farmacéutico. Y en ese sentido, muchas veces, al no haber farmacéutico, y esto ocurre a nivel nacional, por ahí, bueno, no se llegan a abrir, ¿no?, las farmacias. Pero, bueno, es un tema muy importante. Nosotros estamos en contra de lo que es la venta ilegal de los medicamentos, sobre todo en lugares que no están habilitados, ¿no? Y esto también ya lo venimos proponiendo ya desde el año pasado a través de un proyecto de ley, del cual esperamos que se trate, ¿no?, para que exista una distribución razonable de farmacia en toda la provincia, ¿no?, y que no estén concentradas solamente en lugares urbanizados y que también se restrinja esta automedicación, ¿no?, que no tiene ningún respaldo cuando se lo compran a los medicamentos en lugares que no corresponden. Sí, dos temas preocupantes, ¿no?, el tema este de la automedicación y el tema de la falta de farmacéuticos. Una noticia que es título. Rodrigo, muchísimas gracias por la entrevista. Muy amable. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. También aclarar con respecto una cosita más, también aclarar con respecto a las obras sociales, bien, sobre todo a la obra social, provincial y nacional, que al momento no presentamos ningún tipo de atraso, ¿no? Ah, bien. Esto es bueno aclararlo, digamos, sobre todo porque estamos hablando más del 80% de las personas con obra social, ¿no?, que tienen este alcance, ¿no?, la accesibilidad y, bueno, las cuestiones de pago están al día. Bien, es muy importante sobre todo aclarar en este sentido, bueno, que no ha sido afectada la disponibilidad o el stock al momento de los medicamentos en las farmacias comunitarias. Perfecto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rodrigo. Esto también en algún momento fue noticia cuando no se paga en tiempo y forma, cuando hay reclamos, bueno, en este caso lo que corresponde pagaron en tiempo y forma, entonces no sufren tanto las farmacias ni tampoco esa inversión cuando no tienen la devolución en tiempo y forma, más en estos tiempos. Gracias. 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 Gracias.